Música Estaría en Marbella, en San Pedro. Tiene un parque y un puente muy largo, columpios. Me gusta oír cantar a los pájaros y el ruido del mar. Me gustaría ver a mis amigos de la urbanización, a Aurora, a De Paula, porque tienen un chiringuito muy bonito cerca de la playa. Me gusta pasar por el puerto marítimo, está muy chulo. Música